La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla ha instalado en diferentes municipios, uno de ellos Atlixco, una unidad móvil para que las personas que requieran realizar alguna denuncia o necesiten orientación jurídica puedan tener atención. Marco Sorio, comisionado de la CNDH, comentó que estará participando hasta el mes de diciembre en el municipio. Correcto, aquí se reciben quejas de autoridades municipales y estatales y en el caso de recepción de autoridades federales se reciben y se canalizan a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Bueno, ahorita en este semestre va a estar en cuatro municipios, San Andrés, Cholula, Atlixco, Cuauhtlón 5 y Coronango. En el caso de San Andrés es el primer miércoles de cada mes, Atlixco es el segundo, tercero, Cuauhtlón 5 y el cuarto Coronango. Las personas que se acercan principalmente buscan la orientación jurídica para atender temas familiares. ¿Con la unidad móvil? Bueno, ahorita son, vaya, puede ser variables, ¿no? Bueno, ahorita primordialmente son más que una orientación jurídica, este, ¿cómo se llama? Sobre alguna situación con algún problema familiar, algún problema de carácter penal, este, si es el caso, obviamente ya alguna queja, bueno, ahorita ya dependerá de lo que nos planteen, ¿no? Pero puede ser contra cualquier autoridad municipal o estatal. Sí, sí, ahorita, ahorita sí, sí hemos visto en este día que es el primero, sí se ha acercado, les ha llamado la atención y bueno, se han acercado ahorita, este, a pedir, este, orientación en este caso, ahorita hasta el momento, o han dos orientaciones. Los ciudadanos que requieran poner alguna queja podrán acudir a este módulo que se instala los días miércoles, el segundo de cada mes y solo es necesario contar con una identificación y serán atendidos de nueve de la mañana a dos de la tarde. En caso de ser necesario, se canalizarán a las dependencias correspondientes para que continúe su trámite.